Si no querías venir conmigo a la fiesta, me hubieras dicho Tondero Films presenta ¿Cómo no va a ir? Anda, búscale, sácala de las mechas Párate en la cama de una buena vez, te voy a dar con la herida Yo me da sangre, no paro de la puta madre ¿No es un almuerzo tan bestre? No, es un almuerzo de reencuentro hechos exclusivamente para rajar Si vas así nos destruye ¡Chao, Mili! ¿En qué te voy? Ojalá se te rompa un taco Ojalá que no porque son tuyos ¿Qué se saca? Hola, ¿qué venía para tirar el tono? ¿Cómo se te ocurre venir a buscarme? ¿Somos enamorados o no? ¡No! Un esperado reencuentro Tú lo que tienes que hacer, no sé, es como tatuarte una sonrisa en la cara, permanente ¡Mulia! ¡Ay, bueno! ¿Cómo estás? Los disfraces para el show Planchaditos y esperanzas Y me tocó de nervio Con situaciones inesperadas ¿Has tomado la marihuana? De repente estoy viendo gente verde de nuevo ¿Te has comido unos brownies que estaban acá? No, no, tu papá se comió algunos ¿Mi papá? Quisiera ser un teletube y nada más Sin tener que estudiar Y tener que trabajar ¡Bol! ¿Viste, huevón? ¿Qué metió? ¿Qué no metió? De los productores de Asumari La voy a matar Oye, huevón, ¿te estás tirando a la tía Julia? No, bro, nada O sea, un poco, puede ser Qué bonitos que son, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que cuando has visto algo así tan bonito No te provoca como... Como pegarle? De joven Escrita y dirigida por Bruno Ascenso ¿A ver, verdad? No, al revés ¿Qué pues? Oye, pero se está yendo para abajo, ¿eh? Con las actuaciones de Carlos Alcántara Wendy Ramos Carlos Carlin Joana Sanmiguel Katia Condos Sofía Rocha Yanela Neira Lali Espósito Andrés Vice Estefano Salvini Y Patricia Portocarreta La vida recién empieza A los 40 Han pasado 25 años La gente cambia Te podría sorprender Hablame de lo que has encontrado A los 40 Tanta vaina por el encuentro ¿Se puede encontrar el próximo año? Estreno primero de mayo Solo en Cines